En noticias migratorias tenemos algo sumamente preocupante, tan preocupante que se los voy a leer el comunicado para que ustedes vean, pero al mismo tiempo hay solución para el que quiera hacer las cosas bien en este país, el que quiera seguir adelante, el que quiera en realidad no ser deportado, en realidad no tener problemas, el que tenga alguna pregunta y quiera hablar con un asesor, el teléfono está en pantalla, lo pueden apuntar, inclusive aquí en TikTok lo tengo aquí en la pantalla también, que es el 1-800-301-6111, por si quieren llamar ya tenemos asesores a su servicio, contestando y dando información, no vendiendo nada, contestando y dando información y también voy a tener unos mensajes negativos que voy a leer más tarde, para que ustedes entieran un poquito el concepto de lo que es ayudando a la comunidad y cómo lo confunden allá afuera, pero en fin, aspirante a la presidencia quiere prohibir trabajo para cualquier inmigrante indocumentado en todo el país, ¿de qué se trata? La aspirante presidencial del partido republicano, Nikki Haley, que está tomando mucha fuerza, quiere echar a los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos, prohibiendo a todas las empresas contratarlos, además de terminar el muro, el muro ya saben de quién, y retomar el programa Permanecer en México. La republicana Christy Haley, a quien aspira a la candidatura en su partido por la presidencia, prometió que si gana, impedirá a las empresas, contraten a cualquier inmigrante indocumentado, dice ella, lo lograremos haciendo lo que hice en Carolina del Sur. Imagínense, lo hemos hablado aquí mil veces, que esto que les voy a decir, se pudiera cumplir en toda la nación, y hay un estado que lo tiene completo, lo hice en Carolina del Sur como gobernadora, hicimos obligatorio el programa E-Verify, por lo que ninguno de nuestros negocios podría o podía contratar a nadie que estuviera en nuestro país ilegalmente, inclusive con documentos falsos. Así lo dijo Haley, la republicana se refiere al programa del Departamento de Seguridad Nacional DHS, por sus siglas en inglés, el cual obliga a los empleadores a demostrar que sus trabajadores tienen autorización de empleo en Estados Unidos. Haley fue embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante el gobierno del expresidente anterior, y tiene posturas similares al exmandatario, ustedes ya lo vivieron con nosotros. Por ello menciona programas ya aplicados en la frontera cuando fue cuestionada en Fox News sobre cómo arreglar el sistema migratorio. Lo arreglaremos al volver con permanecer en México, lo arreglaremos al detener catch and release, lo arreglaremos al instalar un muro expuso. Haley insistió que la expulsión de los inmigrantes indocumentados es efectiva si no hay trabajos para ellos en Estados Unidos. Lógico, por eso se fueron de Carolina del Sur, porque no había trabajos por los cuales venir, afirmó, porque ahí les están verificando hasta lo que no. Así es como los echaremos del país, asegura de que nuestros negocios no contraten a nadie que esté en este país ilegalmente. Según el Immigration Policy Institute de Carolina del Sur, se estima que allá en Carolina del Sur hay unos 88 mil inmigrantes indocumentados, la mayoría originarios de México, casi 44 mil, seguidos por gente de Honduras, 10 mil y Guatemala, 8 mil, y muy probable todos ellos sin trabajo, ya yéndose a otros estados. Por eso mismo les hemos dicho aquí que hay que empezar a hacer cosas que nos protejan. Si ellos en realidad lanzaran que el E-Verify fuera nacional y obligatorio, Ricardo, toda nuestra gente quedaría fuera completamente de este país. Pues el gobernador de Florida también estaba hablando referente a ese tema también, Tony, recordemos. Que también es republicano. Exacto, también republicano. Entonces, la cosa es, si comienza uno en este caso, en este estado que ya lo están haciendo, que va a ir siendo obligatorio, pueden seguir a otros estados también así que sean anti-inmigrantes, ¿no? Y eso va a perjudicar mucho a toda nuestra gente. Pero aquí el problema, como tú lo mencionas, Tony, que si gana una persona esta la presidencia y que enfoque más hacerlo nacionalmente, entonces sí vamos a estar metidos en muy grandes problemas, porque mucha de nuestra gente con los documentos falsos no va a poder trabajar. Por eso hay que buscar opciones, Tony. Incluso esta semana se han recibido muchísimas llamadas de personas que ya se están quejando que no les están dando trabajo porque no tienen documentos. Entonces han estado preguntándonos por el número para trabajar, cómo podrían deslindarse de su documentación falsa y poder ejercer trabajo legalmente, porque en este momento ya se está viendo la, digamos, la tasa de desempleo y conseguir trabajo está muy difícil para los indocumentados en este momento. ¿Cómo será con estas noticias que nos están llegando de lo que va a pasar en el futuro? A muy corto plazo. A cortísimo plazo. Saludos a los que están conectando ahí en YouTube. Antonia Ruiz, muchísimas gracias. Paso a saludar a todos los demás. También ahí en Facebook ya tenemos a muchos y tenemos muchas preguntas. Hay Giovanni Colomer, Mauricio B. Miranda, Alfredo, Alfredo Contreras, Valentín Ramos. Todos los que están conectando. Y también acá mis amigos de TikTok. Allá está Clara Bravo atendiéndolos a todos ustedes. Es importantísimo ver lo que estamos viviendo ya. Se los dije en el programa anterior. Estábamos en el ojo de un huracán pensando aquí ya no pasó nada. Ya quedaron las cosas bien. Inclusive hay mucha gente que dice bueno, si se reelige de nuevo este presidente, todo va a estar bien. Aguas, no es así. Inclusive el presidente actual ya está restableciendo normas y leyes que tenía el presidente anterior que iban en contra completamente de nuestra comunidad indocumentada. ¿Cómo nos vamos a defender? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahorita Adriana dijo algo bien importante. Hay gente que ya está llamando aquí en Ayudando a la Comunidad. Y en muchas instituciones que ya no pueden agarrar trabajo. Porque acuérdense que los empleadores también pueden llevar no nada más multas por contratar gente indocumentada. Pueden ir a la cárcel. Entonces la gente ya se está poniendo así como que bueno, yo tengo un negocio. Están hablando de todo esto. Me empiezo a prevenir porque si en el futuro, en el futuro muy cercano van a empezar a pasar cosas. Yo tengo que estar preparado con mi negocio a que no yo tenga problemas. Ahora, ¿qué vas a hacer tú como inmigrante indocumentado en este país? ¿Qué opciones tienes? Entonces, Ricardo, yo pienso que nuestra gente en este momento es importantísimo que ya se concentren en dejarse de cosas y de fantasías que no existen. Y de querer hacer las leyes a como ellos creen que tienen que ser y ver sus opciones reales. Y mira, Tony, tú mencionaste algo importante en cuestión de los empleadores. De que pueden causar tener estragos también o tener consecuencias en caso de que estén contratando a personas que no tienen documentos. Y algo que he mirado que ha crecido mucho, Tony, como están en una medio desesperación o será que sí necesitan los empleados o será que sí están teniendo ya temor de que los puedan multar a ellos. He visto un incremento muy grande, Tony, en empleadores que les están agarrando el ITIN como si fuera para trabajar. O sea, les están agarrando el ITIN de los impuestos que no es para trabajar por la desesperación de tener algo que sea de ellos. O sea, les cambian el primer número y a lo que voy, según ellos, bueno, según los clientes que marcan, dicen que les están agarrando el ITIN. Sí, les van a estar cambiando el primer número. Exacto. Cómo lo estén haciendo, no sabemos porque no hemos mirado esas formas. Pero eso quiere decir de que si hay este camino, si los empleadores por alguna desesperación dicen que pues tráeme el ITIN, aunque sea. Si hay otro camino, qué mejor hacer las cosas bien con un número que sí se puede trabajar, Tony. Gracias. Gracias.